una persona se fue al médico un médico especialista tiene un nombre muy famoso y muy bueno hizo el chequeo y se atro a todos dejó todos bien, no hay problema tomaron una medicina así muy simple y todos bien la persona salió alegre y contento después de un mes sentíos dolores se fue al médico el médico dijo y hay una cosa bola y no hay un médico la persona es la persona no es tanto es otro médico dijo ve ahorita no hay nada pero si solamente un mes antes aquí se fue al chiquito chiquita podía arreglar, podía curar, podía todo porque usted no se fue antes él hizo daño él tomó la vida él me dijo primero o no se fue al jajam el jajam dijo es parecido, es igual como una persona se fue a el jajam 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 c gjorde el jajam el jajam el jajam esa es la problema como si el jajam el jajam el jajam un espanto la convancy un especial治ar 老 BUENillion la convancy la quina considera danio dulce de color danio yo no va compras que se no va a decir a mí de edad verdaderos son este asunto del medico no hizo nada se me hicieron de nada en la edad no hizo nada no hacer nada no ni hizo una cosa de cemento no hizo nada, no hizo nada considera como no hay nada es patro, esto es así es hableca así es que el medico no sostiene de edad es patro, es el medico necesita saber a este medico necesita hacer poquito de chuvan pero el dijo de él era muy chiquito por este motivo nervioso puede ser, hay veces muy chiquito de no, de difícil mucho para saber entonces no está culpable puede ser, tiene razón de no puede ver entonces en este caso este medico es patro de patro